Presiona con tus saques. Si cuando sacas no sientes situación de dominio, sientes que subes un poco a verlas venir y no eres capaz de dominar esta situación y sacarle partido, este vídeo es para ti. Os doy 5 consejos claves para revertir esta situación y de verdad presionar con nuestro servicio. Primero, no dar pistas con nuestra ubicación, con nuestra posición inicial de hacia dónde quiero sacar. ¿A qué me refiero? A que si yo me ubico muy cerca de la T, en teoría el saque debería de jugar por la T, por el medio, y si yo tomo una posición muy abierta debería de jugar al cristal. Yo opto por esto, que es a dos pasos amplios de la T, desde aquí podría tomar todas las direcciones, podría sacar al cristal lateral, podría sacar al cuerpo y podría sacar la T. Dos, orientación de la línea de hombros al objetivo y elevación de codo y pala para poder realizar un movimiento descendente. Nuestro objetivo será aprovechar la altura máxima permitida, que es la altura de la cintura, y ojo con realizar estos saques que no nos convienen en absoluto, dejando caer la bola desde muy abajo y preparando muy corto y con la cabeza de la pala o punta hacia abajo. Al final, con este saque va a ser muy difícil, al tener que ascender y bajar la pelota, que podamos generar una situación de presión. Tres, necesitamos por un golpe cortado, al final queremos generar una sensación de presión, de dominio, ¿y cómo lo conseguimos? Haciendo que el rival golpee por debajo de la altura de la cintura, y eso lo conseguimos con un golpe con patrón descendente, un golpe cortado. Al tener en cuenta en el impacto es lo siguiente, evitar entrarle directamente por la parte baja de la pelota, ya que va a ser muy difícil presionar la pelota, y la bola nos puede flotar, sentir que presionamos la pelota y cuando presiono la pelota es cuando puedo bajar y añadirle ese efecto cortado del que hablamos. Creamos inercia en el movimiento de nuestro saque para que esta propia inercia nos ayude a cubrir el espacio hacia la red. Cuarto, sube en la dirección de tu saque y párate cuando golpea al rival, ¿por qué? Te ayudará a traccionar hacia la dirección que haya elegido tu rival y a poder hacer así una buena primera volea. Y quinto, aprovechamos con nuestra primera volea el espacio que generamos con el saque. Vamos a hablar de estas tres jugadas básicas. Si saco a la pared lateral, el espacio lo genero por el medio. Ahí, a la T. Si saco al cuerpo y el rival ajusto hacia atrás, sin falta de ser una dejada espectacular, juego corto. Y cuando sacamos sobre la T y que obligamos al restador a desplazarse hacia la T, hacia el centro para poder restar, el espacio lo generamos sobre la esquina, sobre el rincón. Tengo dos opciones. La opción más agresiva que es intentar jugar sobre la mitad del último cristal de fondo. Ahí, y la opción conservadora que es apoyarnos en la pared lateral con una bola a media velocidad para intentar que se le encajone. Sexto, bonus. Hay muchas opciones de saques dinámicos. A mí me gusta optar por esta. Pero te aconsejo que antes de pasar a esto, el saque sea limpio. ¡Sí!